bienvenidos a su canal linux en casa ya sé que resulta irónico que en un canal de linux lo primero que muestre sea el escritorio de windows 10 antes que se vaya permítame mostrar algo con una combinación de teclas y en menos de un segundo obtengo un escritorio de mx linux observe que en linux no hay ninguna ventana o programa corriendo en la barra de tareas ni estoy ejecutando ningún comando por la terminal y en windows tampoco se están ejecutando programas es decir tengo dos sistemas operativos corriendo al tiempo en el mismo pc y para que vean que no es ninguna edición de vídeo voy a ingresar a internet primero en windows la página de wikipedia pero también hay ningún silicon motor y luego un tiempo de edición esto o si q a un poco de hecho venga y luego un poco de concentración Y ahora la página de YouTube. Desde MX Linux también puedo ingresar a YouTube. Busco un video sin restricción para reproducir. Busco un video sin restricción para reproducir. Y ahora si vuelvo a Windows, al tiempo reproduzco el clásico conejo de Blender. Ahora si, pueden adivinar cuál es el sistema operativo anfitrión. Y cuál es el sistema operativo invitado. O cuál es el sistema real y cuál está virtualizado. Windows o Linux. Antes de explicar cuál es cuál y explicar lo que hice. Voy a mostrar cómo se hace normalmente. Si tengo Linux, MX Linux como sistema operativo anfitrión. Y quisiera iniciar la máquina virtual de Windows. Abro VirtualBox y luego arranco Windows 10. Y si quisiera, lo puedo tener en pantalla completa. Pero observe que en la parte inferior de la pantalla hay una pequeña barra que despliega el menú de VirtualBox. Lo que indica que es una máquina virtual. O que el sistema está virtualizado. En cambio, al comienzo del video, en el escritorio de Windows no se muestra ninguna barra. Y en el escritorio de Linux tampoco habían programas abiertos. Ahora sí, cómo lo hice. ¿Recuerdan el video anterior en que usando o partiendo de una consola TTY, configuré un sencillo entorno de escritorio con XINIT? Bueno, en este caso hice algo parecido. De nuevo, empezando en una terminal TTY, abro una consola gráfica con XINIT y XTERB. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya en la sesión X o en la terminal gráfica, le doy un comando de VirtualBox para arrancar la máquina virtual de Windows 10. Casi no se alcanzan a ver los comandos, pero en un momento los muestro y los explico mejor. Entonces, de esta manera Windows 10 queda en una terminal o interfaz gráfica diferente a la interfaz gráfica que tiene Linux. Para volver a Linux, voy con la combinación de teclas CTRL-ALT-F7. F7 es la ubicación normal de Linux, aunque como casi todo lo de Linux, esto se puede configurar fácilmente en otra consola. Para ir a Windows 10, voy con la combinación de teclas CTRL-ALT-F4, puesto que arranqué en la consola número 4. En resumen, tengo a Linux en una consola gráfica y a Windows en otra consola diferente. Este es el primer comando que se ejecuta para abrir la interfaz gráfica con XINIT. Si lo ejecuto aquí, sale un error, puesto que esto es solamente válido desde una consola de comandos TTY. Y luego, para abrir la máquina virtual de Windows 10, el comando es el siguiente. Donde el nombre que está entre comillas es el nombre con el que se identifica la máquina virtual dentro de VirtualBox. Este comando de VirtualBox, si lo ejecuto, si funciona. O si se inicia la máquina virtual de Windows 10 de la forma tradicional y no con la interfaz gráfica que tenemos en este video. Consumo de recursos Una pequeña comparación del consumo de recursos del PC con los dos sistemas corriendo al tiempo. Primero, cuando lanzo Windows 10 de la forma tradicional. Tengo un PC real con 8 GB de memoria RAM, de las cuales le he asignado 3 GB a la máquina virtual de Windows 10. Un comando HTOP para ver la utilización del procesador. ov Exemplos de recursos de Windows 10 senador. Y ocurre cuenta la máquina virtual del parasita funciona. Interimensionalmente se puede obtener su microproqu hatte por 3 GB a la máquina virtual de Windows 10. M Bundare sí que están encontradoscuando la una máquina virtual squareds. Siempre puede ver el momento frente a tu me gusta la máquina virtual de Windows 10 y el automated vielen. Sig然後 tiramos a mis edicesρα giregar. Trim si tomas de información de Windows 10 segundos entonces. ¡Gracias! Y aquí está el consumo cuando ejecuto Windows en una interfaz gráfica adicional o propia. ¡Gracias! ¡Gracias! Si todavía está viendo este video, tengo solo un detalle más. La prueba de YouTube de Windows y Linux que hice al comienzo del video no me funcionó con la IDM. Probé con GDM y sí funcionó. En la IDM se bloqueaba el sonido de Windows y cuando volví a Linux en ocasiones se cerraban todas las ventanas. Es como si tuviera que iniciar nuevamente una sesión. Así que instalé y activé GDM. Les dejo los comandos y el procedimiento para la instalación y la activación de GDM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!